Bien, vamos a continuar con los modelos de impuesto de este ejercicio de fiscalidad y nos vamos a ir ahora, ya acabamos el 390 en el último vídeo, y nos vamos al apartado de las retenciones. Modelos 111 y 115, con sus resúmenes anuales 180-190. Vale, estos son los modelos más sencillos, siempre me lo hacéis bien, por eso también le doy el menor número de puntos, ¿no? Pero porque son muy sencillos, ¿vale? ¿En qué consiste? Mirad, el modelo 111 y 115, ya sabéis, 111 son retenciones de las nóminas y retenciones de los servicios de profesionales independientes. Además, también hay otro tipo de retenciones, pero que no solemos trabajarlas, ¿no? Y el 115, exclusivo de las retenciones de los alquileres. Cuando tú tienes algo alquilado, ¿vale? A un arrendador, pues en este caso, te tienen que hacer un... Bueno, ojo, lo de las retenciones depende, ¿eh? Porque, a ver, depende también, por ejemplo, si tú eres una empresa y se lo alquilas a un particular un piso, perdón, tú tienes una empresa y tienes un piso, ahí va sujeto a IVA y no a retención, los garajes... No, perdón, eso no lleva IVA, los garajes sí que llevan IVA, los trasteros llevan IVA y retención, hostia, es una movida, es un mundo bestial, ¿vale? Bueno, a lo que vamos, no me quiero enrollar. Alquileres, bien, vamos a rellenarlo, ¿vale? Venga, vamos a ir rellenándolo y ya veréis cómo lo vamos a hacer. Mirad, en principio, teníamos que coger nuestro programa de contabilidad y sacar, en este caso, en el mayor, lo que son las cuentas de las retenciones del alquiler. Bueno, vamos a ver, en principio, a ver cómo esta contabilidad me viene con los mayores, a ver si ha hecho subcuenta o no tiene subcuenta y tenemos que deducirlo. La 4751, sabéis que es la cuenta de las retenciones. Fijaos, sí que tiene, o sea, quien haya hecho este programa, no sé quién será, pues ha hecho, no el programa, sino la contabilidad, pues ha hecho una subcuenta de retenciones del alquiler. Oye, pues perfecto, lo veo todo. Y de todo el periodo, porque hay dos trimestres, ¿vale? Mira, tan solo en octubre hay una retención, ¿vale? Perfecto, pues vamos a verlo. Si pincho, me lleva al asiento. Contabilidad, arrendamientos y cánones, IVA soportado, retenciones. Mirad, las retenciones son 285 euros. Pues muy sencillito. Pondríamos ejercicio, estamos en ejercicio 2017, ¿puede ser? Creo que sí, ¿verdad? Con tantos años que tengo ejercicios y tal, es una locura. 2017, ¿vale? Bien. Periodo, cuarto trimestre, octubre, pertenece al cuarto trimestre, ¿vale? NIF, bueno, me lo voy a inventar rápido, ¿vale? B18, 28, 2012, pues la empresa se llama Aviate SL. Aviate, algún día os contaré lo que es el Aviate. Estuve en Gibraltar León, en uno de mis destinos, y allí es muy común el... cuando, por ejemplo, en Granada, por ejemplo, decimos la vincompae, cuando, bueno, es una expresión muy típica, la vincompae. Bueno, pues allí en la zona de Gibraltar León, de Huelva, pues dicen Aviate, ¿no? Por eso, un nombre raro, ¿no? De estos que uno aprende cuando va por ahí, por esos mundos de Dios, ¿no? Bueno, no relleno nada de esto, me da igual, eso es fácil, ¿vale? Y dice, ¿cuántos perceptores? Oye, ¿cuántos, cuántos, cuántos arrendadores tengo? Pues tengo uno, hermano Robosegura. Eso también tiene su historia, ¿vale? Vosotros los que sois alumnos míos lo sabéis, también tiene su historia. Base de las retenciones. Oye, ¿cuál es la base? Muy bien, vámonos al programa. La base es, si me voy al asiento contable, es tan fácil como que, ¿sobre qué he aplicado yo los 285? Sobre 1.500. La base son 1.500, ni más ni menos. 1.500. ¿Retenciones? 285, 285, el 19%. Total, ¿resultado de ingresar? 285. Pagamos por adeuda en cuenta, ¿vale? Importe, 285. ¿Vale? Fecha, ya sabéis, estamos en el tercer, cuarto trimestre. ¿Cuándo se paga? Del 1 al 20 del enero, ¿vale? Ojo, del 1 al 15, domiciliado en cuenta, y del 16 al 20, mediante lo que se conoce como el NRC. Que, si tienes banca electrónica, de lujo, y si no, tienes que sacar un borrador, irte al banco, el banco lo mecaniza, te da un numerito, te vas otra vez a tu ordenador Hacienda y le metes ese numerito. Si trabajáis en gestor y asesoría, ya veréis que cuando llega ese día, lleváis un taco de modelos para los NRC de todos los impuestos y estiráis toda la mañana en el banco. Y el del banco temblando cada vez que os vea. Ya sabéis lo que es, ¿no? Pero bueno, en principio de 1 al 20. Nosotros vamos a hacerlo a 1, no, a 1 no, a 1 no, hombre, 1 efectivo, leche. A 10 de enero, de enero de 2018, sería el siguiente, ¿vale? Perfecto. Vale, ya está. Pues nada, muy sencillito, ¿vale? Corto aquí, cierro y listo. No, 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 ni lo voy a grabar, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Ahora tenemos que rellenar el modelo 111. En este caso estamos hablando del modelo de retenciones, ojo, de profesionales independientes, rendimiento del trabajo, y, perdón, de nóminas, ¿vale? De la nómina de mis trabajadores y de actividades económicas, de profesionales independientes. Vamos a ver lo que hay en este caso. También muy sencillo. Vámonos en este caso al mayor, nos vamos al mayor, consultas. ¿Qué cuenta? La 4751. 4751. Imagino que, dices, oye, pues en esta genérica habrá metido el contable las nóminas, ¿no? Y todo junto. Joder, pues podría haber separado también lo de los profesionales, si es que lo hay. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ay, no, no hay de profesionales. No hay de profesionales. Anda, leche, seguro luego lo miraré a ver. En principio hay de nóminas. Mira, tres nóminas. Octubre, noviembre y diciembre, con sus correspondientes retenciones. Bueno, esta empresa tenía un solo trabajador, ¿vale? Pues vamos a verlo. Bueno, aparte de poner aquí 2017, perdón, 2017, que tengo aquí varios teclados, dos ordenadores para ir más rápido. Una locura, vamos, parezco la NASA. Vaya tela. Vaya T, Vaya TSL. Rendimiento del trabajo. ¿Cuántos trabajadores tengo? Uno. Ahí, la otra. Uno. ¿Cuál es el importe total de las percepciones? ¿Y cuánto es el importe de las retenciones? Bueno, la retención es muy sencillo. 165 por 3, que el saldo acumulado serían 4,95. Pues 4,95. 4,95. Oye, ¿y cuánto es el importe de las percepciones? Bueno, eso sería la cuenta 640. Sobre la cual, con que vea una, como son iguales, veo la contabilidad, son 1,100. Pues 1,100 por 3, 3,300. 3,300. Anda, pues perfecto. Pues 3,300. 3,300. Vale, pues fantástico. Ya tengo puesto esto. Oye, ¿y de profesionales independientes? Abogados, notarios, registradores. Tengo algo. Me extraña a mí que no haya salido, ¿eh? En todo caso, tendríamos que tener algo de la Constitución. ¿Y por qué no? Fijaos. Anda, aquí tengo una notaría y tengo la retención. ¿En qué cuenta va? Ah, que tiene su propia retención. Es la 3. Oye, que sí tenía su cuenta. Anda, leche. Fijaos, qué bien. Contabilidad mayor. Consulta. 4,751. 4,751. Tenemos 4,751. Vamos a ver. Vamos a buscarlo. Retenciones. ¿Eh? Perdonad. Retenciones. Todo esto es buscar. Retenciones del alquiler. Retenciones y pagos a cuenta. Esta no es. Retenciones de profesionales. Fíjate. Hay un error contable. No es en la 4,75. La 1, ¿vale? Bueno. ¿Cuántos tengo? En este caso, a Juan Mierdecilla. ¿Por qué tengo a Juan Mierdecilla? Solo uno. El notario. ¿Vale? Es un profesional independiente que se le ha aplicado el 15%. Tributan al 15% sobre 100 euros. Servicio de notaría. No tengo registrador. No había registrador aquí. Vamos a buscarlo. Toda esta búsqueda que yo estoy haciendo es lo que yo quería. No. No hay registrador. En este caso es solo notaría. Bien. Vale. Perfecto. ¿Cuántos profesionales tengo? Uno. Independiente me refiero. Uno. La base. 100. 100 euros. Y el importe. 15 euros. El 15%. ¿Vale? Mirad. Toda esta búsqueda que yo hago. Esta indagación de buscar en mayores. Buscar en... Es lo que yo pretendo siempre cuando yo os doy... Llegamos al final del segundo trimestre de contabilidad y fiscalidad. Y yo os doy... Y hacemos un ejercicio. Un examen de fiscalidad. O de contabilidad. A veces os doy el ejercicio a 31 de diciembre y me tenéis que hacer operaciones de cierre. Con una serie de indicaciones que os doy yo. Y luego tenéis que hacerme la fiscalidad. Pero a veces os doy la fiscalidad, como es el caso, sin nada. Es decir, os doy un programa y buscado la vida. A ver. Es lo que tenéis que hacer en la realidad. En la realidad. Ya lo he dicho muchas veces. Vais a una empresa. Vais a una asesoría de gestoría de vuestros clientes. Los tenéis metidos en un programa de contabilidad. Y tenéis que mirarlo. Tenéis que... ¿Habéis visto Matrix? Ya he dicho en otros vídeos que soy un cinéfilo. ¿Se dice así? Sí, creo que sí. Me encanta el cine. Pues Matrix es la bomba. Matrix 1, ¿eh? El resto de Matrix fueron... Como todas las segundas partes o terceras nunca fueron buenas. No, pero la primera fue maravillosa. Y no sé si tenéis una imagen. En la que se ve a Tecla, que estaba uno de los personajes delante de una pantalla con los típicos numeritos verdes de Matrix. ¿No? Empiezan a bajar. Y Neo le dice, oye, ¿qué estás mirando? Y dice, no, pues menos, veo una chica aquí, una chica muy guapa, no sé qué y tal. No veía números. Veía personas. ¿Vale? Bueno, el contable es algo muy parecido. El contable cuando mira mayores, ¿vale? No ve números. Ve... Lo que está sucediendo en la empresa. Ve empresas. Ve situaciones. Un mayor te habla. Si pones la oreja, te cuenta cosas, te dice. Los mayores son realmente donde está toda la información. El diario es lo que te sirve para tú ir rellenando mayores. Pero el mayor es lo que más información te da. Entonces, por eso es importante manejarse entre los mayores. Es lo importante. ¿Vale? Bueno, no le doy más vueltas. ¿Vale? En este caso dice, oye, ¿cuánto tengo que pagar de retenciones? Pues la suma de esto y esto. Es decir, 495 más 15, que serían 510, ¿no? Pues total de la liquidación serían 510. El resultado, 510. A pagar, siempre lo que a pagar. Y el ingreso, ¿qué va a ser? 510. ¿Cómo lo pagamos? A deuda en cuenta. Perfecto. ¿De qué? Pues vamos a poner en Adra. Ya sabéis, ahí estoy para cualquier cosa que necesitéis. Ah, pues ponemos también el día 15, antes del 16, para no ir con NRC. De enero de 2018. Fantástico. Pues ya tengo el modelo 111 rellenado. No entraña dificultad alguna, ¿vale? Bien, ¿qué haríamos ahora? Fijaos, ahora tenemos que hacer los resúmenes anuales, ¿vale? De los modelos 111, 115, que son el 180 y el 190. ¿Vale? ¿Qué ocurre? No respectivamente, justo al revés, ¿vale? Esos modelos anuales se representan junto con el 390 en enero. ¿Vale? Perfecto. Pues entonces, lo que hacemos es trabajar con ellos a través de los programas de informativas que se llaman Hacienda. Volvemos a lo mismo. La agencia tributaria trabaja con lo que son las... Trabaja todo con web, ¿no? Pero hay una plataforma de informativas que es esta, con la que nosotros trabajamos, ¿vale? Y que un poco nos sirve para trabajar, para ver un poco cómo se maneja Hacienda, ¿no? Este es un programa de informativas. Aquí hay, se produce un error, me da igual. ¿Vale? Y aquí tenemos abrir los modelos. Tenemos varios modelos. Fijaos. Tenemos el 349, que también lo haremos, operaciones intracomunitarias. Tenemos el 190, 347, que lo haremos también. Y el 180. Vamos a rellenar el 180 y el 190. Por ejemplo, primero el 180. Venga. Vamos a abrirlo. Lo abrimos. Y os voy a decir cómo se rellena. Aunque también lo sabéis, porque esto sí que me lo hacéis siempre bien. Pero bueno, este sería para rellenar el modelo, la plataforma de informativas de Hacienda. El 180. 2015 porque es el último al que podemos acceder, ¿no? Vale. Mirad, creo que ya se va a acabar el vídeo. En el siguiente continúo con los modelos 180-90. Y ya hacemos el 347, 349. Y acaba lo que es la fiscalidad, ¿vale? O sea, en el siguiente vídeo sería ya el último de la fiscalidad, ¿vale? Veréis que no es complejo. Cortamos aquí y continuamos en el siguiente vídeo, ¿no? Venga. Hasta adelante.